Clara, sé que me entiendes y sé que puedes hablar. Habla, cuidado, cuidado, frena, frena, que hay algo. No te entiendo. ¡Mamá! ¡Cuidado! Voy a tener que borrar la tienda. ¡Cuidado, cuidado! Uf, yo no me monto en metro. Hace muchos años que no me meto en el metro. No me, no me, o sea, no puedo. El ser humano no somos topos, ¿vale? Yo no me parezco un topo. Igual Pablo, un poquito más. Pero eso de ir bajo tierra, esas estaciones de metro de Madrid que te bajas y bajas y bajas. Y yo en las cadenas más. Y ahora, y ahora, y ahora, uf, que va, que va. Cada vez más claustrofóbico. Es que es una cosa de la edad. Yo también soy bastante claustrofóbica. Y con la edad más. Pero pensaba que era bastante, pero yo en el metro puedo subir. O sea, no, yo me puedo subir. Pero un ascensor de estos, de una construcción antigua, que hacen un ascensor en un hueco de la escalera, así, no puedo. Yo soy bastante claustrofóbica también. Y con los años más, ¿verdad? Sí. Con la edad, todo se ha resuelto. De hecho, incluso, mi espacio vital. Respeta mi espacio vital. ¿Sabes? Cuando la gente se acercaba, eso es como... Sí, o sea, porque, por ejemplo, es algo que le molesta. Exacto, es exacto. Exacto. O tú no, pero es un desconocido como... Sí, 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 es un poco eso. Me produce también un poquito de claustrofobia. Yo soy bastante claustrofóbica. Sí. No, yo claustrofobia no. Tú no, ¿eh? Yo a las alturas cada vez le tengo más miedo. No sé si dicen que tienes miedo como defensa porque te atrae la altura. Es un mecanismo del cuerpo para no tirarte y dices, ¿qué pasa? Que cada vez tengo más ganas de tirarme. Y cada vez tengo más miedo. Tú miras más una mía. Qué amable. Cada vez me quiero tirar más. Sí, sí, claro. Pero no sé, en las alturas yo de... Todavía me colgaba con arneses por ahí, sí, sí, cosas de miedo. Y ahora, no... Sí, claro, por eso cuando estás en las alturas te dicen, no mires hacia abajo, no mires... Porque hay como algo de atracción que miras... Sí, hacia el abismo. El abismo que también tienes mucho que ver con la película. El abismo nos atrae... Hay una atracción por el abismo importante. A veces sí, a veces no. A veces... No. Ah, sí. ¿Y los padres? Seguimos localizándolos. Es como si el cuadrado de Tiza fuese esta mesa. Aquí dentro todo está bien. Pero si lo obligamos a salir... Para Clara es como caerse al vacío. Mi personaje es Simón, que es el compañero de Paula, de Elena Anaya. Y bueno, nosotros somos una pareja un poco en crisis, ¿no? Porque como muchos de nuestra generación ha decidido quedarse, ser padres tarde, cuando quieren no se quedan embarazados. Esto está siendo un problema para la relación. Y bueno, en esa tesitura aparece esta niña como en acogida especial, porque tiene problemas físicos y algo mental también, que no sabemos muy bien qué es. Y bueno, también resulta como un revulsivo para la pareja. En algunos momentos positivo, ¿no? Porque parece que la une, pero también ante los conflictos y ante las cosas que está empezando a pasar en la casa, ¿no? Inexplicables también es una crisis en la pareja, porque bueno, pues tomas partido por uno o por otro y se empiezan a echar cara a cosas y puedes mantenerte unido a la pareja o alguien, en este caso ella, más con la cría, ¿no? Y yo quizás dudando un poco del nuevo elemento en la casa. Y bueno, y esto conlleva una bomba, ¿no? En la familia. Mi personaje es Maite, está casada con este señor, que tengo a mi lado, con Eduardo. Vivimos en este barrio residencial que en sí ya es una especie de jaula, de jaula atípica en la que estas personas conviven. Está casado con Eduardo muchísimos años ya, son una pareja sentada, tienen los niños estudiando fuera, hay algo también de mantener un estatus, de mantener unas apariencias entre ellos, bueno, pues una vida cómoda, sirven un poquito, parece de faro guía de las demás parejas porque son más jóvenes que ellos, no sé si le pedirán consejo, pero ellos se lo dan de alguna manera, porque son muy de meterse en la vida de los demás, los vecinos son los de otros, entonces la aparición de esta niña también provoca que hay... Somos chafarderos. Somos chafarderos, sí. Y la aparición de esta niña en el barrio también conlleva una serie de circunstancias que nos salpican a todos de alguna manera. Entonces, bueno, esto es un poquito serio. Yo soy Eduardo, el marido de Maite, y ya contaba ya quiénes somos los dos. Y te has quedado. No, digo, vale, voy a repetir lo mismo. Es que efectivamente. Vivimos, somos vecinos, ya está. Es así. Yo soy el otro. Es así. ¿Te has pensado esto bien? Los dos lo hemos pensado bien. Están todos sus dibujos. ¿Qué es lo que te da miedo? Es una persona. Háblame, por favor. Somos más mayores, tenemos dos hijos, de hecho a mí me envejecían un poquito, me ponían un poquito de arrugas de mar, me ponían un poquito más de cara, un poquito... Porque al fin y al cabo tenemos los dos hijos mayores ya viviendo fuera. Somos, como he dicho antes, está el matrimonio de Esther y Aloy, que tiene una niña pequeñita y están esperando el segundo. Ellos, que quieren tener una hija, que tienen de acogida a esta niña que encuentran en la carretera y nosotros tenemos dos hijos mayores fuera. Entonces, el aspecto como... El vestuario, con Rebeca Durán, que era la jefa del vestuario, la verdad es que le dimos bastante vuelta. Bastante, bastante. Y llegamos a... Y Eduardo Ignacio, que es muy meticuloso, que lleva muchísimos años con el guión de esta película, con Isabel Peña, es muy meticuloso y le dimos bastante vuelta a cada pequeño detalle, desde las gafas... Bueno, yo creo que el vestuario de todos... Es que, en mi caso también, pero... Pero en nuestro caso era... Porque el de ellos está más claro por guión porque están más tiempo en pantalla y sabemos perfectamente más o menos... Sabemos más de ellos que de nosotros. Sí, en nuestro caso también pasaba que nuestros personajes estaban, por decirlo de alguna manera, más alejados de nosotros. Entonces, a mí aparte es un tema en el que yo me suelo meter bastante, tanto en maquillaje como en peluquería porque si tuve mis trabajos no tiene nada que ver con mí. Eso cambio muchísimo y es una cosa que yo busco activamente. Entonces, nada más llegar, recuerdo, yo iba con el pelo largo y me dijeron de cortar mi pelo y dije, maravilloso, creo que es un acierto, vamos a ello. Y me dijeron, joder, pocas actrices se dejan cortar de esa manera. Digo, no, no, es que me parece que es muy acertado. Y luego con la ropa efectivamente tardamos, pero tardamos poco, pero sí que había que encontrar ese matiz, como tú dices, de señores, señoras que pueden ir en una determinada línea y eso estaba muy pensado desde el guión y desde el vestuario y maquillaje y peluquería, que para mí es fundamental para crear el personaje. Sí, 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 sí. Sí, en nuestro caso con Elena, bueno, pues sí, hablábamos con Rebeca, con Ignacio, tener una pareja sin dificultades económicas, con un nivel y con un punto cool, que han tenido un pasado más hippie y tal, pero ya están empezando a sentarse por todo esto, también de cuestionarse la maternidad, la paternidad y tal. Sí, es verdad que a mí que lo que decías, me cortan mucho el pelo porque me dijo una chica de maquillaje, que por cierto, aquí era Sarai la que hizo la película. Sí, que ganó el Goya un poco de hace nada, el último Goya, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me dijo otra en una serie, me dijo, pocas veces te dejarán los rizos aquí en las pelis porque el rizo es muy, es circular, es desenfadado, es juvenil, es tal, y muchas veces los personajes necesitas que tengan una dirección, lo último que he hecho me lo han analizado, o sea, y el rizo en el cine creo que... Si te pones un peto así de gorro al lado... Sí, y llama mucha atención tu pelo además, es como... Ahí me cuadra. Te lo cortan y entonces es como algo más. Han encontrado su chaqueta. ¡Claro! Los buzos siguen buscando. ¿Qué pasó después? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Yo creo que podemos esperar un futuro brillantísimo porque creo que ha hecho una primera película con una personalidad brutal, creo que tiene un pulso narrativo exquisito, es elegante, es una cosa que me fascina a la película y es lo primero que le dije cuando la vi la primera y digo, tío, qué elegante, es elegante, me parece elegante de plano, elegante de foto y luego la meticulosidad con la que trabaja, con la que ha trabajado nuestros personajes, la cantidad de herramientas que nos ha dado, de información, la cantidad de información que hemos buscado juntos, hostia, es el tipo de trabajo que te gusta hacer. Sí, yo creo que... No otros que no te dicen nada, este que se habla mucho, es el tipo de trabajo que dices tú, qué guay. Sí, a mí es una de las películas en las que más apoyo hemos recibido para construir, también lo requería, pero ha sido muy bonito el trabajo con él a nivel interpretativo para meternos en contra de estos personajes, muy bonito. Pablo no ha trabajado con él porque Pablo ya lo dijo en la ciudad y todo eso. No, pero igual, da igual. Contigo no tengo nada. Contigo, me has tardado contra un muro. Es que desde las 10 de la mañana, sí, y yo aquí en medio. Pero hay algo que se agradece, realmente. Es verdad que cuando alguien le pone tanto mimo a algo y lo ha pensado tanto, lo ha estudiado tanto, ponerte a trabajar tú, a crear un personaje desde ahí, es como hacerlo de una manera mucho más enfocada. Porque si no, hay todo un tiempo de búsqueda, de hipótesis, de planteamientos, que él ya ha ido y ha vuelto como un jugador de ajedrez, ya sabe tres, ya sabe, sí, sí, pero es que si vamos por ahí puede verse no sé qué, o sea, tiene las cosas muy claras. Y esto ayuda. Yo hemos trabajado con Alberto, es ese tipo de trabajo que dices tú, que lo decía con Alberto, es trabajar un poquito con Red. Sí. Trabajar con Red, dice, no me va a dejar que me caiga. No tiene tan claro, o sabe perfecta, o por lo menos cómo lo quiere contar él, que al final es su película, por supuesto, que no te va a dejar, no te va a dejar que te caigas de, aunque por muy estrecho que sea la vara por la que caminas, no va a dejar que te caigas. Él quiere que le sorprendas, como Alberto, es que además cuando he hablado de la gente me acuerdo de él, porque él quiere que le sorprendas, como siempre en el set, que vaya mejor, que eso crezca, pero está todo bajo control en el sentido que no hay algo de, lo sabemos muy bien esto, que será, que no será, que buscamos, que queremos, que no, que... Y eso también a nosotros nos da una seguridad, porque te marca mucho una dirección de búsqueda y de cimiento. Incluso si te equivocas, sabes que ya no va a estar pendiente tanto de la luz, de tal, que eso ya lo tiene hablado con Uri, con Julio Barcelona, que está ahí, y te va a decir un poquito más de que... O sea, entonces trabajas de una manera muy tranquila. Hombre, es muy maduro, eh, para ser su primera película, eh. O sea... Viva Ignacio. No, es que la ha madurado mucho. Podríamos acabar así, viva Ignacio. Ya sé que te da miedo salir de la tienda, pero es que no tenemos que salir. No tenemos que salir.